Estamos en el Muelle Ejidal del Polo de Raudales, hogar del velero Calypso. El día de hoy la marea está alta, el nivel del agua sin oleaje, en los espacios 5 centímetros de donde empieza la plataforma del Muelle Ejidal. Es un día precioso, en este momento estamos enfocando lo que es el polígono energético para la resurrección de la humanidad, que abarca algo así como 230 kilómetros cuadrados y que en uno de sus vértices se localiza en la reserva del ejido que es la Unidad de Manejo Tiendal Samaritas. Atraviesa la bahía Santorio del Manatí y se ubica en otro de sus vértices, en el ejido Calderas Barlobe. Se ve claramente, en este momento, el polígono mencionado. ¿Ve esa nube ahí que interesante? Seguiremos informando de este paraíso terrenal del Santuario del Manatí, específicamente el ejido Úrsulo Galván. Y estamos en la zona urbana del ejido, el poblado de Raudales, municipio de Tompe Blanco, Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos.